Este programa es presentado por Ribocryl Para las niñas bien Puta madre Me van a dejar de dar domingo, reprobé todo Mi papá me va a correr Estúpida babosa, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? No te mates, cálmate Cálmate, mira Ribocryl Para las niñas bien Ya estoy hasta la madre, tú no paras de tomar un puto segundo Te mando pinches whatsapp si no me contestas ¿Quién es el estúpido ese de Brian? ¿Quién se llama Brian? ¿Quién es tu amigo el idiota ese de la secundaria? Me tienes hasta la madre, solo tomas y tomas ¡Y tomas! ¡Ya! ¿Qué carajo quieres de mí? ¡Qué carajo! Ribocryl Para las niñas bien Amiga, qué buena party ¡Está buenísimo este chupe! ¡Fondo! 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 ¡Fiesta! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Especial! ¡Eh! 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 ¡Ah, ya! ¡Estoy haciendo medio mal! Yo también ya me siento mal No sé qué me está pasando ¿Cómo que tengo taquicardia? ¡No voy a poder dormir nunca! ¡Ay! ¡Ay! ¡Malditas bebidas! Tranquilízate, tranquilízate Ok, ok, ok ¡Ven! Tranquilízate ¡Date tú! ¡Date tú! ¡Ah! ¡Ribocri! ¡Para las niñas 100!